Era un juego y nada más Era solo un juego porque es una herida En el corazón destrozada Y el rostro mostrado Si se desechara Quisiera por el ver Mentira, como era mentira Sus pejas, la raza La falsa tradición Me extraveció Él me vio Él me dijo que eso no me lo era verdad Él me vio No me amaba, nunca me amaba Él dejó que lo amara Él me vio Era un juego y nada más Era solo un juego Fue el de su vanidad